bueno amiguetes de youtube como les va soy Ana Mateminenka para que ustedes no me conocen y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y sé que están viendo por mi máscara que volví con mi máscara después de un tiempo no es de no estar volviendo con máscara de mis vídeos hoy mi gente de youtube vuelvo a hacer un nuevo una nueva colección de aviones de nuevos aviones voluntarios sino porque vuelve una sección importante ya hace un año y palo de vídeos por youtube yo hice una colección muy diferente de trenes argentinos furgones de parte de parte hasta la 1 hasta la 2 debido porque porque esos dos vídeos no llegaron más visitas y me quedé medio decepcionado pero esta vez vamos a a desguitarnos eso y hoy vamos a volvernos a lo que nos conviene es la colección infinitamente completa de trenes argentinos versión furgones 2023 ya habíamos visto yo ya había hecho una colección de aviones publicitarios pero si no pero hoy esta manera ya el verano se fue se fue el verano se todo pero esta vez los traigo les traigo con él les traigo con los trenes los trenes argentinos así que vamos a evaluar uno por uno para ver cuáles son sus orígenes cuál es la importancia y cuál fue mi derecho de estos trenes así que antes de comenzar de youtube si todavía te subiste a mi canal suscribirte y tocar la campanita de notificaciones de que les avisará cuando les avise cada que yo subo un nuevo vídeo y también comenten por ahí abajo en los comentarios de que les gustó el vídeo si le gustó si no les gustó si yo hice cambios o no hice cambios también seguidme en mi cuenta de instagram que es anapivnica noera que yo subo que yo subo todas publicaciones y todas esas cosas así que si vayan a seguirme en todo lo que sería vayan vayan al instagram de ustedes y obviamente pongan anapivnica y sígueme así que bueno mi gente de simen remedios comencemos con esta con esta con esta cosa bien vamos a arrancar por orden alfabéticamente porque esto no es un esto no es un canal de tops sino más porque es un canal mío apropiadamente porque vamos a ir mostrando una por una parte por parte a ver qué qué diferencias hay entre los trenes bien sigo más en preámbulos comencemos con en la primera lo que sería uno de los trenes más importantes de mi vida si no si no vieron sin sino vino por mi tatuaje es porque tengo un tatuaje especializado con obviamente con lo que ya sabíamos visto en otras ediciones así que este es el tatuaje y saben lo que refiero no si con ustedes señores y señores el tren que le voy a mostrar principalmente porque es muy largo y es el tren ferrovías de obviamente de mi colección es larguito porque es es uno de los tres que se hizo primeramente porque primero es uno de los trenes más a través del mundo tiene 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 más hecho de largo miren porque el detalle de ferrovías yo hice un recambio por el tema del nombre porque me dije el nombre porque el logo de ferrovías no tiene que ser negro y decidí hacerlo lo hice de blanco así que quedó el blanco el loguito miren el loguito de ferrovías es muy lindo y además es un nombre es un nombre apropiadamente porque el tren ferrovías si no es blanco no es rojo y no es tampoco lo que es así que esta va para el colección de esto de tres argentinos bueno sigamos con la línea y hoy vamos a remontarnos los orígenes de ferrovías como ya se dije en una en una edición pasada que ferrovías además de ser uno de los trenes más principales porque no tener furgón y es nada más y nada menos que el tren ferrovías pero recaudador versión dos mil veintidós dos mil no dos mil veintis sino más dos mil dos mil once cuando se eran cuando se reactivó cuando se retiraron algunos algunos trenes o que se o que no se había retirado no lo que no se había reactivado pero se reactivó mucho porque es el tren que le dio origen al arreglador y miren que el detalle el logo el logo blanco lo tenemos acá loco blanco lo colombó acá y la verdad que es un tren muy lindo muy copado y se merece que lo tenga en mi colección de tres argentinos vamos con otro 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 arreglador ferrovías y que tienen las diferencias porque el tren entre no abarca la diferencia siempre cuando tiene abarca una historia y es el tren que le dio obviamente al origen porque recordamos que tiene acá un loguito blanco que tiene esto que es de que debes de tener argentino y todas esas cosas y es muy bueno el furgón cierto que es un furgón lindo y yo hice y yo lo hice porque la verdad es un es un furgón que me recordó que me recordó cuando yo fui a buenos aires y la verdad que me da mucha nostalgia que no lo puedo verlo pero en algún momento cuando me deje a buenos aires lo voy a ver el recordador y todas esas cosas así que me gustó vamos con el con el furgón más más original ya mostramos al al tren largo co al tren corto de recordador de 2011 esta del 2012 o 2003 o 2014 o 2016 como que como quieras llamar y este es el recordador de nuevo del 2020 2020 2021 2022 2023 y es el recordador nuevo que le implementó una nueva forma si la verdad que me gustó me gustó mucho el furgón no sé por qué pero me encanta es un furgón lindo porque me recuerda la esencia de ferrovías y está lindo que conocer está lindo pero no cualquier furgón tiene sus cosas y me sirve un montón bueno vamos a seguir con el segundo furgón de la historia o tercer y último o sea en último se sirve porque tenemos para mostrarles y es el furgón de tba si no vieron porque es el propio antirrival de ferrovías y es una empresa antirrival porque recordemos que cualquier empresa que sea que sea rivales no hay problema siempre cuando tiene sus colores y sus códigos y todas esas cosas pero es el furgón de tba porque me encanta porque es un es una presa del furgón y no sé por qué pero me encanta porque tiene luego de tba azul todas esas cosas y me encantó así que vengo así que me gustó me gustó un montón bueno y acá tenemos otro furgón otro furgón acá tenemos el furgón de ferro central que es verde también es verde porque recordemos que ya mostré ya mostré el tba porque es azul el ferrovías porque es rojo y no mostré un tren de color verde este 70 el tren ferro central y la verdad que todo verde recordemos que todo verde todo verde todo flúor todo lo que es color verde todas esas cosas y la puerta me gusta el verde porque ferro central siempre fue verde y está lindo hay que mostrar que está lindo y tiene sus cosas bien vamos con el con el otro furgón y es otro furgón más más australes si ya hablamos de ferro central porque no hablar de otro furgón que también es muy parecido y es en la línea san martín con color azul bien plateado obviamente azul plateado y me encanta lo que sería lo que sería el hoguito la línea de san martín la línea san martín acá con el con el furgón y todas esas cosas etcétera y me encanta porque me hace recordar mucho a un origen muy parecido al ferrovías pero no tiene muy parecido así que yo digo que es muy parecido al ferrovías tba pero no tiene nada no tiene nada lo que es lo que es una una correlación entre dos bueno vamos con otro furgón más y también si ya se la pegó si ya se le pegó a tba porque no se le pagó a otro y es el tren de la línea general roca que es muy parecida a estos colores a la línea san martín y es un tren que me encanta que me gusta un montón y todas esas cosas así que la aporta porque el gr y l y la línea la lsm la línea san martín o la línea general roca son parecidos porque trabaja la misma empresa que la misma empresa que es gofe de conocer que es gofe la marca o la o la empresa o la que trabaja en ellos y que también y que también en la línea lbs la línea vergrano sur que también es un una línea muy nueva y me encanta porque no tiene furgón en la línea vergrano sur le faltó furgón y se ve que le faltó así que en algún momento capaz le puede llegar a brindar un furgón nuevo y un nuevo recaudador así que y con este furgón le dio origen a la línea general roca así que se lo va a quedar en el puesto y vamos con el último furgón que es una nostalgia que para mí no está muerto que es decir es una niña muerta es una empresa muerta que conocer pero lo vamos a recordar porque somos marplatenses y no que nos gusta el furgón y es ferrovaires y luego ferrovaires hay que conocer ferrovaires la empresa que le dio origen a los marplatenses y me encanta porque tiene porque tiene un montón de cosas y la verdad que hay que ser sido yo marplatense por este furgón así que yo creo que es para mí sin dudas el furgón más recordado de los últimos tiempos por TVA o que tiene una pica tiene este furgón una pica tiene una pinca tiene una pinta una pinta una pinta de que es muy parecido a a ferro central a la diosa martín y a ferrovia y es muy parecido así que conocemos esto tiene su inicio de acá así que bueno mi gente por más si le tengo que darle un ranking a los trenes sin duda lo voy a dejar la niña le voy a dar puntuación a los rankings o le voy a dar una no voy a dar puntuación sino más si no más voy a darle puestos el tren ferrovaires el puesto número puesto 9 ferrovaires puesto 8 la línea general roca puesto puesto número 7 la línea San Martín puesto número 6 ferro central puesto número número 5 TVA puesto número 4 ferrovías puesto número 3 ferrovías puesto número 2 ferrovías y puesto número 1 la línea más larga el tren ferrovías porque este más pertenece a lo que es una colección así que bueno mi gente por nada más espero que les haya gustado nuestro vídeo gracias por mi vídeo está actualizado obviamente porque los otros dos vídeos no me gustó porque no estaban actualizados pero estos trenes sirven para tener una nueva colección y no voy a hacer reacción a los trenes argentinos porque no me pinta una buena reacción y la verdad que eso decae mucho en youtube así que bueno mi gente gracias por ver mi vídeo y bueno si te gustó este vídeo no olvides no olvides visitarme en el próximo así que así que no si no no no